¡Chupapí! Hoy presentamos... ¡Piletarda! Era un día muy caluroso, cuando la familia Chupapija decidió pasar un día en la pileta Papá Pig se puso su traje de baño La gorda un traje a rayas La nena es una boluda Jeje, salí, nene, salí Falta vos, no seas boludo ¿Por qué se ríen? Si no decimos nada ¡Chupapí! Yo traje el patito para jugar en la piletita No, nene, qué patito, sacá esa mierda Los hombres no juegan con patito Los hombres juegan con esta Con esta pelota, ¿ves? Jugamos a la pelota hasta en el agua, ¿entendés? Así somos los hombres Ay, a ver, mis amores Se tienen que pasar bronceador antes que nada, ¿eh? Factor 123 No, pero qué bronceador ni bronceador, conchuda Esa mierda es re cara y encima los hace trolos Ay, no, mi amor ¿Se pasan bronceador o no hay nada de pileta? Bueno, dame, dame Acá tenés tu bronceador Tomá Ajá ¿Qué pasa, mi amor? Dale, poneme Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Pará, pará, pará Par acá, ahí va acá, no te des vueltas Dale, mi amor, pasame bronceador Pará, pará, que estoy exprimiendo el pomo que tiene poquito ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí tenés, bronceador! ¡Ahí tenés, factor guacazo! ¡Ahí tenés, factor guacazo! ¡No! ¡No! Mi amor, tiene sus tiempos Sí, sí, tiene sus tiempos ¡Trolo de mierda! ¿Quién saliste? ¡Tan maricón, la puta madre! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Les presento a mis hijos! Son más hincapelota que los míos ¿Eh? Nadie es mejor que yo Que no me ganás una carrera Ay, no sé a quién salieron tan competitivos estos chicos Esto es culpa del kirchnerismo ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Mi puta madre! ¡Se le cayó la regadera! ¡Ay! ¡No sé nadar tan hondo! ¡Ay! ¡Ya fue! ¡Boludo, nene! ¡Aprendiste a nadar recién! ¡Ay, nene, confiás en el mamá! Ah, yo voy Ahora papá te va a mostrar porque es el mejor Casi me muero por esta boludez ¡Ay, toma mi amor! ¡Ahí tenés los anteojos! ¡Otra vez puedo ver tu cara fea, gorda! ¿De qué no te tirás del trampolín, papá? ¿Qué me estás desafiando, boluda? ¡Ay, papá te me cagaste! ¿Puedo jugar con tus aretes? Sí, jugá con mi pis también ¡Ay, ah! ¡Ay, qué rico! ¡Tremendo me volás! ¡Ahora viene la parte en la que vomita! ¡Te equivocaste, mi amor! Ahora viene la parte en la que te acabo en la cara Y te digo que sos una puta ¡Puta! ¡Chúpame! 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 ¡Chúpame!